muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Eastward episodio número 6 y bueno como ya sabéis en el anterior episodio y si no por favor miradlo que está muy chulo salimos ya a la superficie no sin ello primero tener que pasar varias pruebas en la que tuvimos que combinar a sam y a john para poder salir nos cargamos a otro jefe aunque no lo grabé porque no estaba grabando por error mío pero lo hicimos nos cargamos la casa del alcalde y él nos desterró a la superficie que en teoría tenía que ser súper chunga súper mala pero hemos salido y la verdad es que no pinta tan mal muy bien conocimos a una señora en este nuevo pueblo en el que estamos que se llama verdeburgo una señora que se llama uva y un perro que se llama john como nosotros y vamos a conocer también al alcalde ahora y a la gente del resto del pueblo a ver si son gente maja o qué vale sam es un pueblo yo mira es un pueblo está flipando en pobre habéis venido bienvenidos pues ésta se va nos la ha dejado tirado vamos a grabar aquí me encanta que la nevera cada vez te da un mensaje diferente aquí hay una tienda a ver que podemos comprar esto y recarga rápida bueno a ver mira ahora podríamos no y si si puedo mejorar ya mejorar de bombas o te permitir dar más bombas no está mal o mejorarlas yo voy a hacer de momento creo mejorarlas porque bombas más o menos voy guardando y voy teniendo es una primera mejora ya y que nuestras bombas ahora supongo que tienen más alcance era una caja la acabo de ver como llegó no lo sé pero a ver quién es este tío saludos bienvenido a ver del verdeburgo el alcalde o se espera a frente a la usted ballena bueno tío todos aquí son un poco raros hablando ya me tiene intrigado como consigo la caja tío ya 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 estoy rayado ya necesito saberlo pero no parece que sea por aquí a ver vale 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 luego encontraremos algún sitio donde está el alcalde a lo mejor para bajar vale 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 vamos a mirar primero por aquí no parece que había sido como un puerto lo que pasa que ahora está seco y que hay empezar de anual récord salir a vale esto es para jugar a esa cosa aquí podemos cocinar echa un vistazo verduritas frescas recién salidas del campo este te vende cosas ya nuevas recetas mejora la mochila a que bueno interesante vamos a mejorar la vamos de mejoras oye ya me cabra algo más mira una una cosilla más me cabe bien no está nada vale intentaremos no beber alcohol esto te da eh corazones y con esto te voy a hacer nuevas nuevas recetas ¿no? bien podríamos comprarlo eh bien eh caramelo de lava en luz a tu vida vale esto está preparado te permite llevar más objetos a mirar si es que además puedo hacer más mejoras pues oye vamos a aprovecharlo esto eh todos los que pueda claro tengo para hacer más puedo hacer las que quiera realmente bien genial ¿eh? vale ahora ya no parece que está agotado podemos hacer alguna receta nueva mira que bien la chuleta la chuleta la cebolla y unos champis ah no esto es algo estrella dicen caramelo lava a ver que pasa con esto ¿vale? mira que bien a ver que nueva receta hemos hecho vale aumenta el ataque y aceptar genial bueno puede estar bien esto eh y una nueva receta aprendida genial casi te vas a la Y ya las tienes directamente ojo nudo puedo hacer otra eh a ver con la patata el limón chuletas huevos o la pimienta esa vamos a cocinar bueno otra vez la olla no sé qué pasa si salen los tres a lo mejor depende eso que tengas más tiempo o menos ¿no? con lo la habilidad que te den vale mira pues nada aumenta corazones aumenta defensa y restaura corazones ya estás potente genial vale lo voy a dejar así de momento nos vamos ha ido bien este conocer a este señor a ver este si en eso cielos pero si es un forastero conoces a Uba es el orgullo de este pueblo si ya la hemos conocido ah mira ya he visto por donde se llega creo ah sois los forasteros de los que habla Uba ¿no? forasteros wow esto no me lo pierdo abre bien las orejas Zagal ponle un dedo encima a nuestra Uba y me aseguraré que no pueda sentarte en semana amboyes y yo no mandaría con amenazas Miller dudo que voy a estoserle el coleguilla jeje vale es un un tío duro ladra mucho por el fondo es un cacho van después de todo es hermano Dúa no sé por qué a todos tienen que hablar como así como carrulillos ¿no? te piensas que tienes que hablar por mi zangano hiper desarrollado dejaré que el chico me muestre su valía pásate luego por el rancho gallibuerco al este del valle demuéstrame de qué pasta te has hecho bueno parece como una misión vaya eres todo un regalito para la vista menos músculos te llevo a pillar 20 años más joven jeje ya está aquí ya ha llegado la cosecha se avecina la cosecha pero qué dices mamá que la cosecha es pasado mañana no le hagas mucho caso ¿vale? la pobre ya tiene una edad ni siquiera sabe diferenciar un ganso de un perro vale voy a mirar por ahí ¿eh? ¿qué? si voy conociendo a la gente opa hacia la tira que no venían forasteros a visitarnos ¿venís del otro lado de la montaña? sí por aquí bueno por aquí no era creo así si que era jeje bien está mi toque ya está saciado ahora hay que volver por aquí ¿no? ojo nudo vamos a ver a esto ya está es el alcalde Wes Wes voy a pegar un chillido señor alcalde anda si es uva y tan guapa como siempre si se me permite Wes quería presentarte a alguien él es John y está jovencita Sam ¿John? ¿dices? no lo he visto ya hasta mañana es que nos confunde con el perro porque se llama John ¿dónde está ese clarujilla? Wes hablo de este John el humano ¡ah! Harry eres tú ¿eh? ahora que lo dices parecen ser caras nuevas ciertamente ¿te importaría que se hospede en un tiempo en la vieja cabaña? ¿qué opinas joven Harry? que uva es guapa como ella sola la niña bonita del pueblo juguetud divino del soro vale este es un viejo salido de todo el mundo dice que es muy guapa ¿no? uva el alcalde es muy bromista hay una pequeña cabaña al este del valle puedes usarla cuando quieras si necesitas algo no dudes en pedírmelo vamos pues vamos a conocer la casucha ¿no? nos vemos John vamos a hacer tío que me comparen con el perro quiero ver a John que ricura a ver vale debemos ir aquí ¿no? la cabaña es esto vamos a mirar antes que nada que arriba que me queda por ver y así acabamos de mirar todo el el pueblo además que encuentro cosillas a ver me deja pulsar no hay agua parece fried chicken aquí también hay una casa vamos a entrar a ver que hay casa de uva que es su casa oye ni tan mal su casita joder vale pues ya sabemos ahora dónde están todos vamos a ver nuestra cabaña por aquí vale creo que habíamos llegado antes sin querer ir todavía creo que ya habíamos ido pero no pasa nada eh ¿qué es esto? ¿vas en serio? ¿un bar? ¿y tú actúa va a ser él? anda ya diga no mintiéndote allí soy toda una celebridad que lo sepas ¿en serio? eso es muy chic esta es nueva John ¿qué significa chic? John no es muy hablador ¿eh? ¿quiénes son esos dos? no serán amiguitos tuyos ¿no? solo son Sam y John visten como mi abuela encajan aquí a la perfección ignorémoslos tú cuéntame más cosas del bar he oído muchas historias como que la gente va ligerísima de ropa increíble conversación ¿no? vale nos va a ignorar para ver lo que pase por ver que hay dentro las luces brillan los colores debe ser como otro mundo jo pues no te lo cambio vamos a ver si encuentro la la cabaña estaba por aquí ¿no? o sea que para llegar tengo que dar la vuelta del copón joder pero bueno nos han marginado un poco ¿no? nos tienen ahí super perdidos vale mira aquí aquí está cabaña del cazador podemos grabar que guardamos para ver qué dice la negra esta has experimentado muchísimas cosas tus recuerdos son más coloridos que antes quieres guardar tus recuerdos guardamos vale vamos a descansar a ver cómo está de pocil era esta uff te ha hecho una mierda esto hola pero esta será feliz seguro mira John una cama hace la tira que no dormimos en una bueno cama cama y mira esto ya gigantesca podrías cocinar toda clase de platos deliciosos John ven aquí se ve el exterior pobreta hay árboles un montón de árboles la verdad es que parece todo muy idílico aquí me pregunto si se puede ver Verdeburgo desde aquí ahí está mira estamos cocinando anda si es uva John mira ha venido uva a ver qué quiere a John se le da de vicio reventar cabezas la madre que te parís nuestro bosque es diferente no os adentréis demasiado John venga vamos al rancho gallipuerco Miller no para de decir que el rancho anda a falta de personal puede que vosotros seáis la ayuda que necesita vamos John venga me va a desgastar el nombre la niña antes de que se me olvide pasaos por el pueblo a la vuelta prepararé una cena para chuparse los dedos en marcha John acabemos rápido para darnos una buena atracón vale pues parece que es por aquí no entrada al bosque este se puede leer golpea más fuerte para llegar más lejos bien vale vente aquí visto que bien buena esa que manera de ponerte el tutorial más bien hecho increíble tío vale esto va a ser grande vamos a ver por donde empezamos parece grande este mapa mira hemos encontrado a este primero ya vale aquí estáis jovenzuelos jovenzuelos pero si yo parece más viejo que tú bueno y tú eres mucho más joven que mi hija hostia que es eso ya habéis venido a ayudar claro John es un excavador fabuloso super no sé qué excavador que es eso mira el trabajo es muy fácil tienes que devolver a los gallipurcos a su redil la pira está insoportable últimamente la pira perdón casi me rompe todas las vallas los muy grandes los muy granujas parecen dulces como el algodón de azúcar pero cabrea uno y la que se te viene encima es de hordago será mejor que dejes a la mocita conmigo a ver qué hay que hacer quietos paraos los muy granujas parecen dulces pero que siempre que sí ah vale que la puedo dejar aquí la he intentado dejar sí, sí, sí vale si la dejo con la B ¿no? bien a ver qué hay que hacer ¿no? tú puedes John ¿qué hay que meterlos aquí? tengo que hacer ¿dónde van? será aquí ¿no? vale, vale ya lo entiendo se van haciendo grandes y no puedo hacer que se hagan tan grandes pero no sé dónde tienen que ir ¿qué es el problema? que no sé dónde van hay uno bien perfecto vale venga venga para arriba mierda dentro adentro adentro vale parece que lo estamos haciendo ¿no? ahí otro ¿queda uno? pues sí está lejos ahí 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 estamos bien se van hinchando supongo que si llegan a un punto de que se hinchan demasiado te hacen algo ¿no? uno dos tres cuatro cinco perfecto ya están todos válgame eres un pastor de gallipuercos de los pies a la cabeza sí señor eso es todo por hoy zagal me chiflan los gallipuercos son como los basigrejos de rancho soleano basigrejos dices suenan apetecibles están riquísimos pa 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 vale venga muy bien ¿qué os parece si volvemos a llenar el buche? seguro que uva ya os tiene preparada la cena he conseguido sello de aprobación del rancho gallipuercos bien eso es bueno ya somos amigos mira por aquí habrá camino pero ahora lo que hemos de hacer es volver ¿no? ya supongo que habrá tiempo de de irlos para allí bien perfecto ah podríamos haber ido yo creo que se puede ir con viaje rápido aquí está al hombre si vamos antes ah no es aquí habéis vuelto seguro que estáis para el arrastre la cena está lista venga a comer se ha dicho se come en casa del alcalde señores y señores y entonces John alzó la llave del destino después la introdujo en las entrañas de la enorme máquina y reveló el pasaje secreto que el malvado alcalde había estado escondido antes eso es lo que hicimos después de derrotar al enemigo la llave del destino canastos era una palanca básicamente y que es eso suena supermulón la llave del destino es ni más ni menos gran báculo sagrado que John arrancó del basigrejo gigante ese es el enemigo se me ha ocurrido el nombre a mi solito nada mal volvamos a la historia veréis lo que nadie se esperaba no lo que nadie hubiese podido prever ni en sus sueños más locos es que en ese preciso instante volveríamos a verle el geto al malvado alcalde y que nos acorralaría en el túnel oh no Jasper es como el el de The Witcher el cuentacuentos fue entonces cuando supe que hacer con mi portentoso y potente voz arrongrite salvados vosotros yo contendría este pérfido truán que mentiroso oye a mi esa parte no me suena que tío más cabroncete le queda mucho a la historia o que justo cuando los habíamos juntado para cenar a este paso uva no va a poder cruzar ni una palabra con John Emily entra y saca al Jasper si quieres como porque yo que lo haga otro bien acarameladitos que estabais antes se ha hablado más que él que en tu padre en todo el año ah en serio y que quieres si eres un carroza de que vamos a hablar tú y yo repite eso jovencita Emily cariño si esto no es por ti ni por tu padre lo hacemos por uva es su gran oportunidad si buena chica ya no esté favoranda ah quieren liar a a uva y a John vale oh ahora lo entiendo todo solo tengo que sacar a Jasper no de acuerdo pero que quede claro que es por uva no por vosotros Jasper vaya Emily justo a tiempo pasa pasa siéntate les estaba narrando un capítulo de nuestras grandes aventuras subterráneas vente conmigo en segundinanda necesito que me eches una mano pero si aún no he acabado la historia calladito estás más guapo que vengas he dicho ala ya lo hemos sacado de ahí al pesado que pasa porque estáis todos esperando aquí fuera queremos que nos explique estas aventuras en isla cantas hija hostia cielos de verdad chicos creo creo que me he enamorado pues que así sea por donde queréis que empiece así que os parece el momento en el que le canto las 40 al detestable y malvado alcalde muy bien ah guardad un segundo ¿por qué no os alojáis en mi casa? no por nada pero es que la montaña es peligrosa de noche así que creo que es más seguro que Sam duerma conmigo uy, uy, uy con lago urbano bueno me lo tomaré como un sí en fin sígueme vivo al norte del lago lo sabemos hemos estado en tu casa sin que tú lo supieras oh tío que cambio de paisaje ¿no? la verdad es que se agradece ya hemos llegado adelante pasa duerme como un tronco pobre angelito debe de estar destrozada John yo me encargo qué dulce algún día se convirtió en una mujercita increíble dejemosla descansar tranquilo yo cuidaré de ella eh, vale ¿y yo qué hago? ¿que me voy para casa? ¿cómo? uy, qué ha pasado ¿qué hacéis vosotras tres aquí? ¿qué pasa? ¿cuándo habéis llegado? llevamos aquí un buen rato querida eso es desde que has acostado a la pequeña ricitos de plata que empiece el plan chicas ¿qué plan? ¿se puede saber a qué habéis venido? el atuendo de batalla uva, necesita este atuendo de batalla atuendo de batalla espera ¿queréis que me ponga esto? estás espamparante como yo en mis tiempos mozos te juro que pensaba que eran malas o algo pero lo que han hecho es vestirla tal para como seducir a John ¿no? ¿de verdad tengo que ponérmelo? no seas tonta y ya que estás tampoco seas tú misma hola qué bonito exacto tú procuras ser encantadora y tierna inofensiva cual pollito como un pollito te he pillado cerdo asqueroso ¿recuerdas mi consejo querida? mira ese mozo directamente a los ojos agarra del hombro y entonces dulce con la mía y dices carámbanos qué frío hace ay me va a dar algo vaya escalofrío me ha entrado vale que sí consejos vale que sí que pesaditas tío hecho texto venga va John ¿ya te vas? más bien lo que quiero preguntar si querrías quedarte conmigo un tiempo las farolas son bastante brillantes ¿no te parece? las instalé yo misma el mes pasado ay no es decir no las instalé yo claro esto lo pedí a Carca que lo hiciera por mí lo hizo ella ¿crees que te gustaría vivir aquí John en el pueblo? hay una pequeña parcelita tras el granero allí podríamos construir una barquita plantar trigo en el campo en primavera criar unas pocas gallinas ¿lo he dicho bien? ámbanos qué frío hace me parece que el John no pilla mucho las indirectas la he pifiado ¿no? venga yo cuido de Sam John estate tranquilo ¿y ahora qué de hacer? a ver a ver vale que me vaya a mi casa joder básicamente la he liado ¿no? joder John no pilla una tío vamos con el viaje rápido ah no puedo tío vale supongo que se va a liar no algo ay pobre chavala ¿no? no hay noche más fugaz que la de un efímero encuentro entre dos enamorados ¿qué te aflige querida? hostia no qué pesado este tío ¿jasper? en efecto esto soy no no soy yo no conozco a ese individuo al que mencionas entonces ¿quién eres tú? unos ojos dorados brillantes como faros iluminaban el crimen en la oscuridad sangre fresca un vívido testamento del combate que había tenido lugar soy el mismísimo acechador nocturno nocturno ¿y qué necesitas señor acechador nocturno? no puedes ocultarme tu agitación deja la angustia fuera de tu vida escucha los consejos de este caballero nocturno encapuchado no permitas que los demás decidan tu destino si no estás de acuerdo con un consejo y lo alto y claro si no estoy de acuerdo pues lamento decirte que no ha habido un malentendido que ha habido un malentendido jasper es decir acechador nocturno ¿malentendido? ¿en qué sentido? a ver es que no es que no esté de acuerdo con nada oh ahora caigo imagino pues que simplemente estabas avergonzada ¿no? me me gusta John me gusta muchísimo ¿qué? ¿te gusta? yo eso es no no me lo podía parecido para nada de todas formas quiero darte las gracias acechador nocturno ¿darme las gracias? sí por lo que acabas de decirme muchas gracias porque ¿sabes qué? es cierto que debo quitarme la máscara no hay razón para actuar como quien no soy quitarte la máscara bien bien ahora veo que me había preocupado en exceso puedes cuidarte sola que duda cabe estupendo es la hora del adiós hasta más ver querida vaya adiós acechador nocturno vaya se llevan aquí entre todos ¿no? santo cielo poco por poco me da un infarto uva es extraordinaria temí por un instante que me hubiese descubierto seguro que te tenía calado desde el principio que lo digas no no puede ser tú no piensas eso ¿a que no Emily? pues yo veamos cambiamos de tema ya estáis satisfechas vosotras tres salta a la vista que uva está apretada de ese hombre que si estamos satisfechas lo dices como si no tuviéramos el deber moral de velar por los juezoles del pueblo lo diré las veces que haga falta sois un atajo de fósiles esa boquita niña un poco le falta razón va 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 ahora esto ya se va a pasar un poco rápido porque no me interesa mucho vale bueno lo único que ha servido es para que la otra la uva tenga claro que no tiene que ser quien no es ¿no? y yo a ver si se espabila un poco que está dottito vale John John me gustaría investigar tío es que hay demasiada final no hago nada ahora mismo John se ha liado una buena uva hay algo que podamos hacer si de Dasgore se trata John es un auténtico maestro John ¿te importaría ir al rancho gallipuerco? Miller ha venido escopeteado al pueblo esta mañana resulta que sus pobres gallipuercos se han escapado del corral Carcaj ya se ha puesto a investigar pero creo que si alguien puede echarle un cable ese eres tú ayer las metiste una buena tunda esos gallipuercos espero que no se hayas metido al miedo en el cuerpo los gallipuercos son muy dóciles algo debe de haberles asustado con que asustado no creerás que ha sido cosa de un monstruo ¿no? no sabría decirte nos adentramos demasiado en el bosque es el dominio del dios de la montaña pues tendremos que encargarnos nosotros de devolver esos sarditos al redil John vamos derechos al rancho gallipuerco ah espera el bosque puede ser muy peligroso tomate esto no es mucho pero debería ser ayuda para defenderos de las bestias con las que topéis me ha dado ya un arma ahora sí hombre por fin genial tienes el arma bang bang la encontrarás en el menú de armas cojonudo además aún no habéis desayunado ¿no? os he preparado estos bocadillos os darán un buen chute de energía ya veréis hola bien y con un espacio extra muy bien muchas gracias pobrecilla ¿no? un poco secos somos con ella vale nuevo punto vamos allá vamos a guardar a ver a ver vámonos ¿puedo cambiar de arma? con rb ¿no? cojonudo hay la valla que me la han destrozado ¿tú crees que ha sido cosa del gorrino verde de ese de antes? algo me dice que el culpable es más grande pero ¿de qué hablas alma de cántaro? los marranos se han escapado nada más solo tenemos que volver a reunirlos eso no ha sido culpa de nadie vale ya hemos llegado ah si también está el señor carcaj bueno nos ha contado que había pasado algo en el rancho venimos a ver si podemos ayudar mirad allí hostia ese ese es el bellaco porcino serás cazurro has espantado al bicho y se ha metido en el bosque no pasa nada nosotros lo atraparemos dejadlo en manos de John pero está en el bosque peligroso si ahí ven más cosas que no poco bichos salvajes y por eso somos los más adecuados para la misión tendríais que haber visto a John bajo tierra era una máquina aplasta monstruos ¿bajo tierra? pues nada si tan claro tenéis no pienso deteneros un momento esto no es ningún juego a mi no me parece que se lo tomen como un juego a no ser que el juego incluya armas mortíferas un momento si eso es la pistola de uva yo no sé mucho de peleas pero lo que sí sé es que uva lo cuida como un tesoro que ella confía en vosotros pues yo también dadle a ese cerdo una buena lección si señor confiad en nosotros un consejito de nada a ver ojo con la munición sin ella ese arma será poco más que un tubo oxidado y no tardaréis que el festival de la cosecha es esta noche vale pues vámonos bien tengo ganas de probar el arma tenga un corazón no toma ya pero podría usar también ahora que lo pienso esto para no gastar arma vale 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 ah empiezas ahí está está comando la munición te creas que me apierto lo que pueda vale perfecto hostia que es esto ahí va hostia que tira bombas estoy gastándomelo todo a ver bien creo que esta ahora lo tengo que dejar aquí va a ver a ver bueno hostia genial ahí estamos ahora está aquí ahí está bien a ver hasta dónde llego no mira el cerdillo se va muy bien vale pues hemos llegado a la cueva vamos a seguir en busca de ese cerdo misterioso pero lo vamos a hacer en el próximo episodio de este genial juegazo que se llama isward así que nos vemos muy pronto y adiós adiós ¡Gracias!